el montaje de la marcha del PLD como que montaje de la marcha del PLD fingiendo que hubo una marcha la marcha de la esperanza y como se hace un montaje de esa marcha pero muy fácil la misma gente que fue a la marcha que ahí están los videos de varias gente fueron 6 personas que yo vi que le preguntaron cuanto fue que tu cogiste para venir a la marcha 500 pesos un pica pollo ahí está el montaje no podemos a esta altura estar hablando de esa vaina pero eso fue lo que sucedió todos los partidos gastan cuarto en logística eso no eso lo hace el PRM eso lo hace el PLD eso lo hace todos los partidos que están organizados oye como yo mando este emite voy a aportar lo que estoy diciendo en ese sentido la pregunta mía es tu cumples año Edwin tu cumpleaños y tu haces un cumpleaños en tu casa y nos invitas a todos nosotros y tu para que nos digan que tu estas comprando nuestra amistad no nos va a brindar nada para el próximo cumpleaños cuando nosotros vamos a ir nadie porque tu agasaja eso es un agasajo una logística que tu inviertes porque tu estás haciendo una actividad pero si tu cumpleaños es porque tu tienes que brindarle a los lampones no aplica la comparación porque como hacen todos los cumpleaños no, eso no es así no aplica bueno, según tu ya tu vas a contar si eso porque no decirlo claro cuando mi cumpleaños no aplica no aplica porque es un partido yo simplemente así eso a un cargo público yo simplemente le diré como el diputado aquel usted es suiza usted es suiza pero Edwin yo te voy a poner otro pero dame concluir dame concluir y en el entremes cuando hacían la pausa le pasaban un picapollo al público que estaba ahí ¿por qué lo hacían? porque no estaba José Dalú porque tenía varias horas la gente ahí como público que íbamos gustosos a disfrutar el programa pero tú vas a durar dos o tres horas ahí lo mismo que puede hacer el estudio como logística estratégica para que no se le quede vacío el estudio es a la gente que está ahí que quiere estar ahí pero que tiene hambre que coman ahí mismo algo como en los brindis a la prensa se le compra para que cumplan una actividad no cuando la prensa va ¿qué encuentra un bufé? refresco, jugo y café o es comprando lo que está en la prensa un bufé, refresco, jugo y café te le llaman bufé son tan amables hermano escúchale lo que yo dije porque usted parece que no escucha yo dije un bufé y un café por Dios aprende a escuchar primero porque tú puedes tener más los problemas de la vida lo que pasa es que tú tienes que marcar la coma y no confundirlas con un dos puntos y el robo también el brindis 500 pesos aparte eso es lo que le llaman 500 pesos para el pasaje yo quiero que tú entiendas mira cuando tú en una actividad política que la gente aquí en la política se ha tergiversado el término de la logística porque es verdad que en términos electorales se han comprado gente que le pagan para que vayan a votar es una marcha no es una votación es una movilización y cuando tú vas a movilizar a una gente que tú vas a sacar de un barrio para llevarla a un punto donde no viven la gente ahí tú lo llevas varios kilómetros para allá en un autobús lo mínimo que esa gente que está poniendo tiene la actividad que tú tienes que garantizarle es que no vaya a coger tanto trabajo mira, mire vamos a durar cuatro horas mire no, vamos a darle agua vamos a hacer un refresco vamos ¿qué es lo que quieren los menores? no, yo lo cojo chilling y déme lo mismo que yo me compro lo mismo y se compran su vino se compran su cerveza cuando tú vas a un concierto es lo mismo que hacen y las empresas que están ahí en promoción también te agasajan entonces es una tontería decir que eso es un montaje porque aparecieron tres o cuatro gente de cien mil diciendo que están ahí y le dieron su pica pollo le dieron su pero el dinero ahí no está el refrigerio ok válido pero el dinero no o sea no, no y los cien mil no le dan sus mil pesos a cada persona no no, eso no así que funciona no, no funciona así no, ellos como que funcionan oye como que funciona Maracayo hemos cambiado mucho oye como funciona Maracayo oye como funciona yo no creo que una gente esté dispuesta a que tú decidas que te voy a doscientos pesos te voy a doscientos pesos a ir y hacer una marcha desde la Duarte con Pedro y Bocedeño hasta el malecón por eso entre el gentillo ¿quiénes son esas gente que van? que quieren estar ahí y quieren apoyar eso lo que pasa como te explico tú tienes que desplazarte y si tú vas a hacer eso por ejemplo tú vienes a desplazarte y a gastar tus recursos de tu dinero para ir a una actividad todo el tiempo aunque tú quieras y veces que tú no puedes y qué es lo que hace el partido interesado que la manifestación se dé ayudar y colaborar a esa gente para que estén ahí eso no es nuevo eso lo hacen todo el mundo muy bien pero el dinero no entra entonces tú no puedes decirme a mí yo no he dicho eso yo no he dicho eso aclárame eso pero que es logística de dinero mi hermano dan dinero y gastan dinero y hay gente que le entregan le dan dinero 500 pesos 1000 pesos a cada persona para que vaya aparte del refrigerio no es para que vaya tú lo dices así como para que vaya es que no es así para el pasaje para que vaya para que vaya no porque una cosa para que asistan para hasta más una cosa es una cosa es que yo tengo un evento artístico del hijo mío y quiero que ustedes vayan y les regalo la bonita no estoy comprando como eso pero cuál es la diferencia de un evento eso es otra cosa pero en qué sentido otra cosa porque por ejemplo es apoyarte a ti tú eres mi amigo tú eres me y eso es otra cosa toda esa gente que fue ahí 300 mil personas que fueron ahí fue por amor propio fue porque son amor al PLD porque le importa el país sí yo no creo pero no lo crees tú yo fui ¿cuánto me dieron a mí? yo no lo creo que esa gente esté ahí por convicción no porque tú eres otra cosa porque tú eres el regidor porque tú eres miembro del PLD pero no puede ser porque tú te escandas y te lloras y te contradicen tú vienes a hablar ahí coge el micrófono y dices no lo creo ¿cuál es la finalidad? ¿cuánto me pagaron a mí? ¿cuál es la finalidad? ¿cuál es la finalidad? tú 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 no son los 300 mil que fueron ahí o los 400 mil tú eres tú pero que oye pero que tu palabra tú que no fuiste y que no estaba ahí ¿para qué fue la marcha? me estaba ahí y le pagaron yo te siento que yo estaba y no me pagaron ¿cuál es la finalidad de la marcha? calla el trabajo un segundito Mario, ¿cuál es la finalidad de la marcha? La marcha, pero que tú dices... ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué se marchó? No, porque antes de este debate, porque si tú no sabes lo que estás hablando, ¿para qué viene a la marcha? La marcha de la esperanza. Sí, sí, así se llama, pero ¿para qué fue? ¿Para qué fue? ¿Cuál es la finalidad? No, no, pero que tiene pasión para eso. Si usted no te ha documentado de eso. No, no, en serio. ¿Cuál es la finalidad de la marcha? ¿Tiene una finalidad? ¿Cuál es la finalidad de la marcha? Porque hemos estado hablando, pero no damos el contexto, el motivo de la marcha. La marcha se convocó hace varios días, todo el mundo aquí lo sabe, para hacer un reclamo, un reclamo de la gente por los saldos de la canasta básica, por los apagones contantes que hay, por la inseguridad. El reclamo que tiene la gente día a día de lo que está pasando, de las fallidas políticas públicas, del deterioro de los servicios públicos que estaban funcionando antes, que ahora no funcionan, como el 9-11, como el RD-Vial, como los mismos servicios de la energía eléctrica que antes teníamos, a mí se me había olvidado lo que era un apagón, ahora la gente estaba pensando otra vez en comprar inversores. Por todo eso, se convocó a una marcha que se llamó la Marcha de la Esperanza. ¿De dónde fue la marcha? Ese fue el motivo, desde la Pedro Olivo Sedeño, con Duarte, hasta el Malecón. Entonces, esa convocatoria que tuvo varios días, que tuvo una recepción a nivel nacional, vinieron gente de mucha parte, de toda parte del país, vinieron, se concentraron ahí y marcharon hasta el Malecón. El hecho de que tú vengas a decir a mí, que aparecieron dos, diciendo que tal o cual cosa, y con lo que dijeron esas tres gente o dos gente, tú venir y etiquetarle eso mismo, a las 100.000 personas que estaban ahí, eso es algo, aparte de todo, es un número cuánto había. Es que no va a dar tiempo para entrevistar a las 100.000. Yo no puedo contarla. Dicen que 100.000. Son muchas. ¿Cuántas? 300.000, qué sé yo. ¿50.000? No, yo solamente vi una guagua de esa minibú, que no coge más de 40 personas. Ah, o sea, que tú estabas en la marcha. Te dije lo que yo vi. Tú estabas en la marcha. Te dije lo que yo vi. Porque tú estabas en la marcha. Y los minibúes estaban marchando. Yo vi un minibú cargado de gente que no tenían más de 40 personas con la bandera así por fuera de la ventana. Eso fue lo que yo vi. Pero eso, pero eso se hace, señores, eso se hace, señores, desde los mítines en la cabeza del puente que hacen todos los partidos políticos. Yo no sé por qué eso, eso ni siquiera es materia de discusión. Digan, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que hay que hacer para entrarle a la marcha? Dime, ¿qué es lo que se dice? ¿De qué es lo que se habla? La hipocresía. ¿De quién? La hipocresía de un partido que convoca una marcha y se puede hacer esperanza. Los problemas que señaló son reales. Pero claro que son reales los problemas. Pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son la motivación de ese partido para hacer una marcha así? Reclamar el poder. Para ganar el poder y resolver esos problemas, ¿verdad? Ganar el poder y resolver esos problemas. Eso es, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es? Pero mi hermano, pero el partido, el partido que... Resolver el problema de ellos, ¿no? No, pero ¿cuál es lo que se lleva y los... Y parte de los reclamos principalmente es precisa y exclusivamente el hecho de lo que se... De que los servicios que funcionaban antes, que se instalaron en el gobierno anterior, hoy no existen, están deteriorados. Estamos hablando de que antes funcionaba el 9-11 y hoy no está funcionando. Antes había energía 24 horas y ahora volvieron los apagones. La gente está pensando en comprar otra vez inversores que todo el mundo los había desinstalado porque no les funcionaba en la casa, los que estaban ahí dañándose. Esos servicios y el deterioro de la desaparición de esos servicios es lo que se está reclamando ahora o es incierto. Es incierto que la inseguridad aumentó ahora en los últimos tres años. Sin mencionar que se ha estado privatizando la ruta de la onza, que se han sacado choferes de otro tipo de rutas. En los precios, la inflación, el tema del combustible, toda esa vaina que son reclamos de que antes estaban funcionando mejor que ahora por lo menos porque no estoy diciendo que era el santo grial. Y algunos que al menos funcionaban. Tú me entiendes, pero ahora estamos peor que antes. Entonces cuando tú dices ahí políticamente no me iré para atrás es porque tú entiendes que lo que viene, lo que está ahora o lo que hay o lo que llega en el porvenir va a ser mejor. Coño, pero no peor. O sea, cuando tú comparas estaba mejor antes. Entonces, ¿quiénes son los que están auspiciando ese reclamo? Apoyando el reclamo legítimo que tiene la sociedad porque no es un reclamo que está haciendo el PLD. Es un reclamo que está haciendo el PLD. No es un reclamo que está haciendo el PLD. No, pero esta marcha la hizo. Sí, la marcha la hizo el PLD. El reclamo es parte de la campaña electoral del PLD. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Bien, para que no haya confusión. Es un reclamo el activismo electoral. Campaña de políticos que no le crean nada de los campañas, una campaña mala de un político. Pero la campaña es un reclamo legítimo. Es un reclamo legítimo. Despíneme según tú. Y tiene que poner la falla, tiene que escribir algo. Las campañas son malas, tú dices. Las campañas son malas, políticas. no. Las campañas políticas son malas. En este país toditas son malas. Toditas nos han hecho mal. La marcha y el reclamo es legítimo. Pero mira la cara que tú pones. Mira la cara que tú pones de asombro. No, porque es que yo me sorprendo cuando vengo aquí y debato con ustedes que agarran un concepto un concepto por ejemplo que no tiene ningún rigor de que el concepto propiamente sea bueno o malo. Tú puedes tener un mal actor en campaña política. Tú puedes tener un mal político. Ahora, es mala la política porque hay malos políticos. Es mala la campaña política porque la han utilizado a los malos políticos. Es una estupidez. No es por esa parte. cuando yo debato aquí con ustedes y ustedes me saltan con esa mierda yo tengo que sorprender. Déjame explicártelo entonces. Quiero que tú lo expliques. Mira, tú tienes un bandereo con 50, 100 gente atravesado en medio de la calle haciéndote un jodido tapón porque están con una bandera ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! Eso es un problema para el ciudadano promedio. Tú tienes una caravana un día de que una desgracia porque la policía tiene que cercar y bloquear alguna calle porque por aquí van a pasar que qué sé yo qué. Y así se van sumando factores de la campaña que son un problema para el dominicano. Ahora, ¿qué es lo peor? Hay financiamiento estatal que tiene que salir del bolsillo de nosotros y el resto del financiamiento que no sabemos de los bolsillos de quién. Mira, dime una cosa a propósito de la marcha que se llevó a cabo el día de ayer domingo ¿verdad? A propósito de eso. La hipocresía de los bolsillos. Fue coincidencia. No, por eso es que lo hacen permanentemente. No tienen que tener campaña para ser hipócrita. Fue coincidencia. Fue causalidad. Hablé un volturno. Antes de eso, se está dando y de mucho que hablar de las alianzas que puede tener el PLD con la fuerza del pueblo ¿verdad? En términos municipales y diputaciones, etcétera. Espérate, sí, por eso, pero espérate que a eso voy. Porque hay que hablar de lo que tú quieras. Pero a eso voy. El domingo que se llevó a cabo la marcha también se llevó a cabo el evento de la fuerza del pueblo para las... Espérame, espérame, pero mi pregunta, mi pregunta que tú sabes más que es eso. Sí, lo que pasa es que él hace la pregunta así de tres horas. Yo quiero preguntar si eso fue coincidencia o causalidad porque por un lado se supone que se están hablando para hacer alianzas entre el PLD y la fuerza del pueblo. Pero por un lado arrancaron los del PLD para la marcha, como que jalaron para allá y por el otro lado la fuerza del pueblo jalando gente para escribirse. ¿Eso fue coincidencia o fue provocada por la fuerza del pueblo? No fueron el mismo día o está confundido, hermano. La marcha fue el sábado, no fue el domingo. ¿Y no fue el mismo día en la inscripción de la fuerza del pueblo? No, no, no. Entonces lo que yo leí se equivocaron también. Lo que yo escuché y se equivocaron. Digo que fuerzas del pueblo y PLD son dos cosas diferentes. Por eso, pero que yo leí y escuché a gente decir que se juntó el mismo día lo de la marcha del PLD y lo de la inscripción de la fuerza del pueblo el mismo día. No, pero que eso son... Óyeme, primero una cosa fue el domingo y otra cosa fue el sábado. Segundo, el proceso del pueblo está en varios procesos. Una pre-inscripción de aspirantes, después una validación de la inscripción de los aspirantes y el caso es que lo que estaban haciendo la inscripción de las precandidaturas que conciliaron fue el PLD y el PRM. Y lo del sábado fue la marcha del PLD, la marcha de la esperanza que se hizo el sábado. Tuviste... Hay muchas imágenes, hay muchos videos, hay de todo. Todo fue muy organizado, todo transcurrió bien, luego hubo una brigada que limpió y recogió cualquier basura que pudo haber quedado posterior a la marcha. Han tenido que reconocer mucha gente que estaban en una percepción errada, porque estaban diciendo no, porque su partido está muerto, no tiene gente, nadie quiere saber del PLD. Ahí se demostró una falsedad. Ah, la marcha era para demostrar fuerza, no era para reivindicar a nadie. Ya. Sí, sí, adelante. Ahí se demostró que no es verdad que no quieren saber del PLD, porque la gente acuñó y aceptó el apoyo del PLD como partido a los reclamos que está haciendo la población, la sociedad. La sociedad fue, junto con el PLD, hacer los reclamos legítimos que tiene la gente. Hermano, o sea, estamos hartos de la delincuencia, estamos hartos todos esos problemas que están pasando ahora, pero sobre todo, pero sobre todo, el hecho de que políticamente, políticamente, el partido de la Reversión Dominicana ahí se vio cohesionado con todo su liderazgo participando. Estamos hablando de que Abel Martínez fue acompañado de Margarita Sedeño, Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito, Daniel estuvo ahí, ahí tuvo toda la dirigencia conocida del PLD asistiendo a esa marcha. Tanto así que comunicadores de la talla, por ejemplo, Domingo Paez tuvo que reconocer el tema de la marcha. Dicieron, bueno, no es como decían, el PLD salió a apoyar una manifestación junto con la población y demostró que tiene arraigo, que tiene estructura y que tiene aceptación del pueblo dominicano. ¿Dace? ¿Cuánto costaría esa marcha? Aquí no obligan a los partidos políticos a... Deben, deben, porque reciben fondos públicos, tienen que rendirse. Y se declaran y se les solicita y están publicadas en la página y lo recibe la Junta Central Electoral. Incluyendo el número de picapollos servidos y todo. Ok. Bueno, señores, este debate bizantino acaba de finalizar. Esto es La Quinta Pata, señor Mario Herrera, Delio Medina, Edwin Cruz, señor Fernando González, José Maracayo, recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!